A ver eso. Ay, 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 ay. ¿Ese es un niño envuelto? Pareciera, ¿verdad? ¿Qué es eso? No, buenos días. Ya está a dos minutos. Buenos días, toda la gente sale sol. Párese la cabecita de la maricha. Se está terminando de cocinar a Baño María este queso bola, porque hoy hacemos honor en este platillo. Wow, wow, wow. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿verdad? Miren, queso relleno. Hola, ¿cómo están? Sí, es del sur, de la parte de Mérida. Ah, mira. De Mérida, Yucatán. ¿Qué es lo que va? Mira, esta receta es con bastantes ingredientes también. Es una técnica de cocción. ¿Sabías por qué se llama cochinita pibil? No, no, ni idea. Mau y Clau, y ahora ya voy a decir. Oye, Clau, no, Mau y Charlie. Y aparte tienes Clau aquí. Ah, una amiga muy querida. Sí, sí, sí. Una amiga muy querida. Está ahí arriba en maquillaje. Saludos, Clau. Bueno, Pip se le llama a la técnica de cocción que existe bajo tierra, por eso se llama cochinita pibil. Esta receta también se puede hacer en Pip o vamos a hacerla en casa, en la estufa. Entonces vamos a poner atención. Vamos a comprar este queso de cera rojo con celofán y que se llama Edam. Aquí yo ya lo tengo. Charlie, ¿me ayudas? Quítale la cera de abajo, si fueras tan amable. ¿O sea, toda? Yo dejé la mitad, sí. Toda la cera. Para que dieran que esta cera sí se tiene que quitar y no es comestible. Ah, lo que quiero decir, porque hay unos quesos que sí parece que son cera y sí es comestible. Exactamente. En esta ocasión se la vamos a quitar. El de Chiapas, que es el de Ocozingo. Se come todo. Es delicioso. Y de ahí sale el chicharrón de queso. Saludos a la gente también de Chiapas. Y la de Mérida, la de Campeche, la de Toluca, la de Huizquiluca, toda. Bueno, este no lo vamos a consumir, ¿ok? Bueno. Ok. Lo que vamos a hacer, le voy a poner trabajo aquí a Charlie y a Mau, mientras yo les enseño este picadillo. Va. Un cuchillito, si fueras tan amable. ¿Chiquito? Vamos a hacer aquí una incisión pequeña. Esto es como de cirujano. Es como de cirujano, exactamente. Una, pues, obviamente es la tapita de este queso donde lo vamos a abrir. No te lo vayas a cortar, ¿eh? Con cuidado. No, 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 no. Entonces, y también es un queso. No, no más. Ah, sí. Se fue. Ok, vamos a cascarlo. Cascarlo es, a ver, este, tres cuartas partes, no todo, porque si no se va a fundir. Mientras, tú me ayudas con esto. Tengo un sartén, ya muy caliente, te voy a ayudar. ¿En qué lo quieres, en barquillo o en vaso? Allá si quieres vamos poniendo. No tiren, obviamente, el queso que se está cascando porque es ahí donde viene el relleno y parte de este queso. Bueno. Déjamelo bien cascadito. Yo ya sofreí o hace unos chiles sabanero y para el sofrito de esta salsa, que es el sofrito de jitomate rojo, lo que vamos a hacer es solo asados, nada más para proporcionar sabor. Y yo aquí lo que tengo es jitomate, cebolla. Nada más la mérdida, ¿verdad? Y vamos a comprar carne molida y carne de res. Con vino porque la de cerdo no es tan... Esta es de cerdo. Esta es de cerdo. La de cerdo es un poquito más magra que la de res. Y más clarita. Y más clarita. Oigan, el picadillo, ya pusimos cebolla a sofreír, a zancochar o a saltear, que esté traslúcida. Carne molida de res y de cerdo. Mau, si fueras tan amable, pásame la almendra. Esta almendra, si la compras entera, ponla a hervir, sumérgela un minuto. Y la cáscara se quita solita y luego ya la filetea. Vésela poniendo. Y después vamos a ponerle alcaparra. Dígame, Charly, ya con eso está bien. Aquí bajito el peine ya me duele hasta el pecho, ¿eh? ¿En serio? El manch está de duro. Alcaparra. Después le vamos a poner picadita finamente. Y no te preocupes si te pierdes de algún ingrediente o este paso a paso, porque todas... Bueno, todos los ingredientes van a estar ahí en Sal del Sol. Mírale, mi rey. En la página. Aceituna también. Es lo más trabajo artesanal, ¿eh? Entonces, estamos haciendo el picadillo. Ya huecamos el queso. Ya está el sofrito rojo. Agüecamos. Agüecamos. El sofrito rojo se licúa y se convierte en esto. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Este sofrito que teníamos aquí se licúa. Los chiles, los habaneros que están aquí, nada más para proporcionar sabor. Uy, no saben cómo huele esto, ¿eh? Y ya. Lo único que nos falta, pasitas, si fueras tan amable. Pasitas. Vas, 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 mi rey. Y ahorita les voy a explicar rápido qué tengo aquí. ¿La pasita es a fuerza? Sí, la pasita sí es a fuerza. Un picadillo tiene que ser sutil, tiene que ser elegante y sobre todo si estamos hablando de esta cocina que es tan preciada. Ahora, huevo duro, si fueras tan amable. Aquí está, con todo gusto. Mucha gente lo pica. Mucha gente lo pica, pero ahí en el sur, y me enseñó mi amigo David Cetina, que le mando saludos, lo truenan con las manos, así, directo. ¿Me está? Muy bien. Bien, con el molino vamos a ponerle un poquito de sal, Mau, si fueras tan amable. Y me voy a pasar un rato acá abajo. Órale. Órale, Mauricio. Le puse mucho. Ahora, sofrito rojo ya lo tenemos. El picadillo que se está sazonando, sí. Y tenemos el col, acá, señor, el col es esto, es un atole salado blanco. Caldo de pavo, ligado, espesado con masa. Aquí está. Ahora, lo más importante, el queso, vamos a ponerle, vele poniendo picadillo, si fueras tan amable, Mau. Vamos poniéndole picadillo. Ahí va, valedor. Exactamente, queso. Sí, a ver. Y lo vamos a ir haciendo como en capitas, ¿ok? ¿Le pongo más queso al queso o cómo? Le vamos a poner picadillo, ándale, así lo enseñamos. Luego ponle queso. ¿En serio? Del que ya teníamos acá. Sí, del que ya teníamos. Una capita. Picadillo. Y me pasas la manta de cielo que tiene, Charly. Sí, manta, sí, manta. Oye, ¿a qué pasó la manta? Cómprate una manta de cielo en el mercado o en estos lugares de tela y lo que vas a hacer es lo siguiente, ponle la tapa, si fueras tan amable, Charly, y lo vas a meter en baño María. Baño María quiere decir que no debe de tener en contacto, o sea, no le debe de pegar el agua al tazón y lo vas a dejar a baño María por 20 minutos. Ahora, vente, Mau. Sí, pero no se descotorrea todo. Por eso hay que tener cuidado nada más de no envuélvelo. Exacto. Y nosotros ya vamos a presentar este queso relleno y saludos a toda la gente que nos ve allá. Ahí les va. Está espectacular. Pásame un cucharón si fueras tan amable. ¿Quién quiere? Espectacular. Yo. Pues oiga. Se presenta de esta manera. Col en la parte de abajo, bastante col, ¿ok? Así se le llama a esta salsa espesada. Después se le pone ya nuestro queso, que ve cómo está nada de salir. No, 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 no. Se ve espectacular. Y le vamos a poner la parte de arriba, lo vamos a abrir. Es la salsilla. Ay, perdón, yo te estoy acá machucando. Sí, con un cucharón. Y el queso relleno siempre debe de llevar un chile habanero. Toma, chef. Entero. Arriba. Sí. Tómala. Se ve pipir, es nice. Exacto. Quítenle la tapita. Ajá. Y se lo vamos a poner así. Póngale salsa de sofrito rojo. No, 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 no. Ok. Y el habanero. Listo. Platos, cubiertos. Y el chilito aquí siempre. Y pues hay que probarlo, ¿les late? Oye. Bueno, bueno. A ver, primero le voy a probar. ¿Cómo se llama? Pruébate el col. Pruébate el col. ¿Col? El relleno, el queso, el picadillo. Oye, el col está impresionante. Está delicioso, ¿verdad? Saludos a toda la gente que nos ve ahí en Mérida, Yucatán. Y col. Y muchísimas gracias por tu gastronomía. Oye, mezclamos col. Col, picadillo, queso. Picadillo, queso. Y para adentro. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!